Bono 600. Grupo 1. Hogares con miembros empadronados en programas sociales. El Grupo 1 está conformado por los hogares en situación de mayor vulnerabilidad y cuyos miembros ya están empadronados por el Estado. Se trata de los hogares con usuarios de los programas sociales Juntos, Contigo y Pensión 65. Este grupo cobrará desde el 17 de febrero y tendrá dos formas de pago. Depósito en cuenta del Banco de la Nación. Los usuarios de programas sociales recibirán el Bono 600 en la cuenta bancaria donde reciben los subsidios del Estado. Para retirar el bono, se recomienda acudir a los cajeros automáticos y agentes multirred. Carritos pagadores. Los carritos llegarán a los domicilios de los beneficiarios mayores de 80 años, afiliados a Pensión 65 y que viven solos. La visita se realizará cumpliendo todas las medidas de seguridad. Recuerda que el Bono 600 solo se entregará en las zonas con nivel de alerta extremo de contagio por la COVID-19. Para saber si tu hogar es beneficiario, solo ingresa a la página bono600.gob.p o llama a la línea 101 y recibirás toda la información que necesites sobre los grupos y las fechas de pago. Infórmate fácilmente, sin necesidad de ir al banco.